la enfermedad es parte de la maldición y nunca ha sido la voluntad de dios para tu vida así que no te rindas no te resignes a ninguna evidencia que aparezca en tu cuerpo mejor toma cada una de las promesas que dios te hace aquí en la biblia créele a él y cree su palabra declara la declara conmigo es el tiempo señor es el tiempo donde veremos estos milagros estas sanidades porque el que está actuando es tu espíritu santo y nosotros lo creemos y lo decretamos así que aquí mira en hechos 19 dice lo siguiente hechos 19 11 y 12 es lo que yo te voy a leer y hacía dios milagros extraordinarios por mano de pablo quien los hacía dios es dios quien hace esos milagros a través de ti y de mí de tal manera que aún se llevaban a los le llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían señor este es el tiempo yo lo declaro señor donde tu iglesia se levanta porque tienes una iglesia que ha creído tu palabra una iglesia que se levanta en fe que se levanta a decretar que ve esto que sucede donde tú mi dios hace los milagros a través de tus hijos de tus hijos que han creído que han decidido señor caminar conforme a tu palabra quitando todo lo que estorbe quitando todo lo que está allí hace acechando verdad ese pecado despojándonos de ese pecado sí señor así que por eso vamos a ver estos milagros por eso vamos a mirar cómo tú actúas a través de nosotros realizando estos milagros de sanidades veremos a esos paralíticos señor que dejan sus sillas veremos a esa gente señor sanada de su corazón sanada de esos tumores sanadas de cáncer lo vamos a ver este es el tiempo así que yo lo declaro sí para tu vida porque tú lo vas a ver esa es la declaración que hacemos y que aún con esa ropa dice que con esos paños y delantales que le llevaban verdad que llevaban a los enfermos eran sanados así es así va a suceder porque lo hemos creído gracias señor jesús porque el tiempo ha llegado y Gracias por ver el video.